Hoy como ayer, recuerdo tu piel Recuerdo tus besos que saben a miel No sé dónde te encuentras ni con quién estarás No sé si me recuerdas por dónde andarás Los días pasan y no sé nada de ti Los besamos con locura esa vez que te vi Prometiste amor eterno enfrente de mí Dijiste siempre juntos, claro te creí Dime dónde quedan aquellas promesas Dime cómo hiciste curando tus tristezas No encuentro la forma de olvidar aquellos días Diciéndome al oído de que siempre me amarías Dime dónde estás Si escuchas esta canción que hable tu corazón Deja tu orgullo no te da la razón Si escuchas esta canción mándame una dirección Donde pueda desahogar esta inspiración Si escuchas esta canción que hable tu corazón Deja tu orgullo no te da la razón Si escuchas esta canción mándame una dirección Donde pueda desahogar esta inspiración 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 Donde pueda desahogar esta inspiración